¡Vamos, DJ! ¡Más fuerte ese sonido! ¡Cumbia! ¡El que no levanta las manos! ¡Es el más cornudo y dominado! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia de nuevo! El boludo de tu novio no se va a enterar Si te veo con él no te voy a saludar El boludo de tu novio no se va a enterar Si te veo con él no te voy a saludar ¡Y si nos cruzamos, no te conozco! ¡El que come gallado, come dos veces! ¡El que come gallado, come dos veces! ¡El que come gallado, come dos veces! ¡El que come gallado, come otra vez! ¡Conchaparte, no levanta las manos! ¡Cumbia! ¡Conchaparte, eso es un mierda! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Vivo en una casa alquilada Pero esta no es de lo mejor El sueldo no me da para arreglarla Y le chapas el techo y el portón Pero yo, pero yo, no sé No sé, no sé No tengo parada en un hotel No sé Si conformarme con esto Vivo en una casa alquilada Conchaparriba, conchapapajo El sueldo no me da para arreglarla Conchaparriba, conchapapajo Vivo en una casa alquilada Conchaparriba, conchapapajo La plata no me alcanza para nada Conchaparriba, conchapapajo Muevelo, muevelo, muevelo Conchaparriba, conchapapajo Muevelo, muevelo, muevelo Conchaparriba, conchapapajo Decapé, hoy copio Esta noche nos vamos a la farra En el medio de la pista y arriba de la barra Todos hacemos palmas Todos de joda no nos para ni la lluvia La noche me llama, se armó el descontrol Una mano por ahí, la otra por ahí Ve a la mitad 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 Cumbia Para vos, Drago Largo Esta noche nos vamos a la barra En el medio de la pista y arriba de la barra Todos hacemos palmas Todos de joda no nos paran Ni la lluvia a la noche Ni el llama se armó el descontrol Una mano por ahí, la otra por ahí Ve a la mitad, ve a la mitad 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 Pasa, manito bien arriba haciendo palmas 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 Súbelo DJ Haz el calor, sacate el short Haz el calor, sacate el short Siempre lo digo, me vuelvo loco Esas negras que de una me las como Porque las nenas están re atrevidas En la película están más chiquititas Yo te lo digo, me vuelve loco Esas nenas que de una me las como Aprovecha que hace calor Y dale nena, sacate el short Hace calor, sacate el short Hace calor, sacate el short Hace calor, sacate el short Dale nena, sacate el short Que nos besan las luces Que no paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten la mano los vagos Que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que no pesan las luces, que no paren de vender alcohol Que yo quiero que estos hijas hasta que salga el sol Que yo quiero que estos hijas hasta que salga el sol Que le bajen la mano a los vagos que estamos re locos Que yo quiero que estos hijas hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me vengas con esa, si hasta ahora es que lo bueno empieza Como que no hay cerveza Ya quieren cortar el baile, ya quieren cortar el baile Si yo se quiero es el mejor, debería hacer esto hasta el amanecer Que no ven mal la luz, que no paren de vender alcohol Que yo quiero que estos hijas hasta que salga el sol Que yo quiero que estos hijas hasta que salga el sol Y suena a luz, me quedemos Y suena a maco, caco Que no hace mal, no aguas a los lagos De Paraguay, suena Talento de barrio A miñanza linda le pusieron el frenillo Gente de caballo, ojo, me quiero matar A miñanza linda le pusieron el frenillo Gente de caballo, ojo, me quiero matar Si la ves de atrás, te voy a ir a jantar Si la ves de adelante, te voy a disparar Si la ves de atrás, te voy a ir a jantar Si la ves de adelante, te voy a disparar A miñanza linda le pusieron el frenillo Gente de caballo, ojo, me quiero matar A miñanza linda le pusieron el frenillo Gente de caballo, ojo, me quiero matar De Paraguay Suena Talento de barrio Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Y se pone a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Y se pone a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella siempre me llama a las tres de la mañana Y sé que soy su pana La que le quita las ganas Ella siempre me llama a las tres de la mañana Y sé que soy su pana La que le quita las ganas Ella no está enamorada de mí Y no Pero le gusta como yo le doy Y se pone a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Pero no está enamorada de mí Y suena el trato Y también Desde esa noche te extraño en mi alegración Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba que ambas una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Moro por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Moro por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Uno de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Uno de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mi cosas y rosas de mi colores Quiero cantarte las canciones Que solo te hablan de amores Así que piensas en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no lo sufrí de mí No me volví de todo, aunque no sea lo que siento ¿Por qué me miras así, mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y engañar Ya no te mojes los labios, y me insinúes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor, después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Ay, papi Quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos Todas las solteras, que a los novios descartamos Que a los novios descartamos Que a los novios descartamos Que no levanten las manos, que hace mañana Y las manos arriba, y las manos arriba Yo no me enamoro ni nada, no me gusta andar controlada Y después te aceleran todo el día, no me vengan con tonterías Viva la noche de amigas, hoy salgo de fiesta y de boda Y se toma hasta que amanezca ¡No me enamoramos, vámonos solteras! Con la mano arriba Y quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos Todas las solteras, que a los novios descartamos Quiero que levanten las manos, quiero que levanten las manos Todas las solteras, que a los novios descartamos Que aleluya decatamos Usamos la mirada cuando pasabas Luego cuando iba al baño y tú bailabas Yo sé que yo te gusto, que tú me gustas Y tú me haces gusto, mucho gusto Yo quisiera conocerte, yo quisiera descubrirte Y que pase lo que tenga que pasar Yo quisiera conocerte, yo quisiera descubrirte Y que pase lo que tenga que pasar Que levante la mano el que quiera levantar Que levante la mano el que se quiera enamorar Que levante la mano Que levante la mano Que pase, que pase, que pase lo que tenga que pasar No sé si yo me voy a enamorar Lo único que sé es que contigo quiero estar en tu casa, en boliche, en el coche, toda la noche Te pones loquita de noche Te gustas salir con amigas Cumplir mis vasitos arriba Y tú te pones loquita mami Estoy ansioso por estar solo tú y yo Mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos En verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Te daré el respeto que se necesita Bailecito sensual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo seductor Hacemos que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Que puedas salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Y tú te pones loquita de noche Que puedas salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Piensas que estoy mal porque tú te fuiste Se te olvidó que me perdiste Y ahora todo se terminó Es que en tu labio no puedo encontrar amor Siempre me pierdo y a las calles me voy Tan confundido y perdido yo estoy Pero sé que cuando te veo Tú me haces muy bien mi amor Solo aquí y solo allá voy a esperar Y me pregunto todo el tiempo dónde está Y pensaré que tú ya no vas a volver Y te juro mi amor Te juro por vos Yo no esperaré Tú eres mi flor Tú eres mi sol y mi luna Como tú no hay ninguna No hay ninguna Que se parezca a ti Esta trenta se canso de tus mentiras Es el juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Mentiroso Corazón mentiroso Que vas a refugir Cuando esté con otro Por tu familia Por tu familia Por tu familia Con moririna Con moririna Con moririna Ya no vuelvas Contigo corro yo feliz El corazón El corazón El corazón no tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes frío No tienes frío No tienes frío Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a resentir Cuando esté con otro Me enamoré Me enamoré Yo me enamoré De tus ojitos lindos Me enamoré Yo me enamoré Aquella vez Con una mirada Música Miles de años Podrían pasar Y tus ojitos Y tus ojitos Nunca voy a olvidar En esta vida Que en las que vengan Nunca voy a encontrar Y me enamoré Yo me enamoré De tus ojitos lindos Me enamoré Y me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De tus ojitos lindos Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Y me enamoré Yo me enamoré Y no me enamoré Porque eras tú el amor de mi vida Yo te pude olvidar y no quería Porque eras tú el amor de mi vida Arrepentida tú estás Resentida Resentida